La Canela La Canela A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le pedía la rejita de canela Ella siempre me decía yo no te la puedo dar Yo no te la puedo dar porque te puede quemar Porque te puede quemar y eso es como la candela Ay yo quiero que me den la rejita de canela La rejita, la rejita, la rejita, la rejita, la rejita de canela Abozar, abozar, abozar A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le pedía la rejita de canela Ella siempre me decía yo no te la puedo dar Yo no te la puedo dar porque te puede quemar Porque te puede quemar y eso es como la candela Ay yo quiero que me den la rejita de canela Que me den, que me den, que me den La rejita, la rejita, la rejita, la rejita, la rejita